Sin más, les presento a José Luis Cisneros López, quien actualmente es director de Tecnologías de la Información de Finamex, Casa de Bolsa, una de las más importantes del país y es presidente del Consejo de Seguridad de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. A lo largo de su trayectoria de más de 30 años, José Luis ha colaborado con empresas de los sectores de retail, producción, banca, petróleo, televisión, seguros, universidades, alimentos, turismo y gobierno. Adicionalmente, se ha desempeñado como catedrático en importantes universidades como la NAWEC del Norte, Universidad de las Américas, Puebla, Universidad de la Riviera y Universidad del Valle de México, entre muchas otras. Ha escrito dos libros, uno titulado Ciberseguridad para directores generales, empresarios y altos ejecutivos y ciberseguridad para ejecutivos. Ambos han sido bestseller en Amazon. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a José Luis Cisneros. Adelante, José Luis, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todo el auditorio. Muy honrado con la ULAP por la invitación este día a poder compartir información de los temas de ciberseguridad que han sido parte importante de mi especialización en los últimos cuatro años y nos ha tocado ver y vivir diferentes circunstancias en múltiples empresas, así como temas normativos, regulatorios, temas técnicos. Así que hoy procuraremos presentar un poco de información que esperemos que les aporte valor en sus organizaciones y en sus vidas profesionales. Nuevamente, muchas gracias a la ULAP y continuamos. Bueno, para empezar, aquí está la portada en la portada de la presentación, está la portada de mi segundo libro. Para quienes pudieran estar interesados, se encuentra en Amazon.com. Amazon.com.mx no, porque por ahora no están vendiendo pasta blanda en México, pero lo pueden encontrar en Amazon.com. Bien, pues vamos adelante. Como saben, el tema de la ciberseguridad sigue siendo muy, muy agresivo entre los ciberdelincuentes y ahora que se ha ampliado de manera muy importante todo el tema del espacio por el cual los ciberdelincuentes pueden atacar a las empresas, a las personas y de esa manera agredir lo más importante que son los activos, tanto de las empresas como de las personas. Vamos a dar un poco de preámbulo y ver cuál ha sido un poco de la historia del país, en dónde nos encontramos hoy en día, qué dicen algunas organizaciones importantes sobre México para poder llegar a lo que es principalmente el tema de hoy, que va a ser la parte del retorno de inversión. Este Rossi o retorno de inversión sobre la parte de la seguridad tiene un punto fundamental porque he platicado con múltiples canales de venta, de distribución y muchos de ellos coinciden en que les está costando trabajo que los CIOs o los ISOs puedan vender y obtener los presupuestos correspondientes en materia de las tecnologías para poder implementar los proyectos. Algunos de ellos inclusive ni siquiera en materia tecnológica, sino para poder aplicar un ISO 27000, tener algún partner, algún canal que nos pueda ayudar a desarrollar el 27000, el 31000, etcétera. Entonces también está enfocado del lado de los procesos y eso lo estaremos viendo más al fondo. Entonces, como preámbulo, vamos a ver aquí un par de gráficas del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es un documento del 2020 y vean cómo hacia 2016 México se veía mucho más débil en diferentes dominios. En este caso, la política y estrategia de seguridad cibernética, la cultura de ciberseguridad y sociedad. Pero aquí yo quería mostrarles algo. En el marco legal y regulatorio, en la parte de cuatro, hay un avance importante dentro del país hacia 2020, principalmente expuesto en los marcos legislativos, la parte de la privacidad de la información. Eso hoy en día lo ven en cualquier página, ¿no? Que tienes que aceptar tu documento de privacidad. La legislación sobre la protección de los datos y la protección infantil, yo creo que son de los elementos que han tomado un fuerte impulso en nuestros últimos años. Considero que esto se ve muy motivado, derivado del problema que tuvimos hace prácticamente tres años con el tema del SPEI, ¿sí? Tres años en el primer trimestre 2018, cuando el SPEI se ve vulnerado. Si no lo conocen, lo que sucedió fue propiamente que las organizaciones, principalmente financieras y bursátiles, cuando yo le hago un pago de mi cuenta Bancomer a Banamex o cuando yo le deposito un dinero a una casa de bolsa, la transferencia electrónica sale a través de un sistema, de un servicio que se conoce con el nombre del SPEI. Y ese servicio del SPEI está regulado por el Banco de México y tiene algunos proveedores intermedios. Ahí vino una violación importante en tres verticales primarias, una que era directamente sobre los core bancarios o bursátiles de las empresas, la segunda que tuvo que ver con inserción en temas de la base de datos y la tercera que le llamaban por ahí el embarazo de la transacción, que significaba que cuando ibas en el enlace, en ese momento se estaban haciendo cambios dentro de los registros de envío y eso propició la problemática de este tipo de fraude, ¿no? Que públicamente se dio por ahí de los 300 millones, yo creo que tuvo muchísimo más impacto. Pero en referencia a eso, es que entonces empieza a haber un fuerte impulso de las autoridades para poder regular principalmente el marco financiero y en ese momento las empresas de seguridad han tenido un gran, gran crecimiento. Muchas de ellas a raíz hasta de 40, 50, 60% de su plantilla de personal, en el volumen de venta de tecnologías o de servicios que están brindando. Entonces, ahí vino un fuerte detonador y eso nos lleva entonces a este lado a que la parte de los marcos regulatorios en el país, pues se vean cada día más, más, más fuerte. Creo que tenemos oportunidades muy, muy importantes aquí en el color 4, en el D5, calidad del software. Vamos a platicar un poco de las tendencias en unos minutos, pero imaginen ustedes que se ha incrementado tanto, sobre todo a temas de la pandemia, la comercialización de los productos digitales. Y además, ya hace 3, 4, 5 años atrás ya venía, por ejemplo, empresas como Gartner diciendo que se generan muchos productos y servicios en el tema digital para que puedas ser competitivo, para que tu empresa pues entre a la nueva era de la digitalización. Entonces, amplía mucho eso. Pero las empresas no están adoptando de manera correcta ciclos de desarrollo seguro de software y eso las está exponiendo mucho. Incluso en algunos documentos como ESET de investigación alrededor de la parte de las vulnerabilidades, se ve cómo se están incrementando en ese sentido el hecho de tratar de vulnerar propiamente los aplicativos desarrollados. Entonces, ahí son algunos datos interesantes de este análisis del Banco Interamericano de Desarrollo. De acuerdo a Deloitte, en este estudio del 2021, de lo que van a ser las 10 tendencias más importantes en ciberseguridad, bueno, pues aquí pueden ver ustedes la primera que está mencionando Deloitte y estamos hablando propiamente del cloud security, la seguridad en la nube. Hay una adopción muy acelerada en materia de trabajo. Muchas personas, como saben, nos fuimos a home office y por lo anterior, entonces, pues este 2021 se prevé que tenga mayor ataque. Curiosamente, a nivel global, los temas de ransomware han decaído cerca de un 30% en promedio, ¿no? 35, 36, dicen algunos estudios, pero vamos a cerrarlo en 30%. Ha disminuido, pero en México inclusive ha aumentado. Ahora, ¿por qué a nivel global ha disminuido? Pues ha disminuido porque los ciberdelincuentes han estado buscando atacar a lo mejor protocolos de otro tipo. Ejemplo, las VPNs, ejemplo, que una persona pueda utilizar como escritorio remoto o a través de un escritorio remoto su computadora. Entonces, el lograr a llegar y vulnerar ese tipo de aplicativos, pues es lo que ha favorecido que disminuya un tanto la parte del ransomware y los ciberdelincuentes estén atacando por otro lado. Sin embargo, en México hay otras tendencias y las vamos a ir platicando más adelante. Hay algunas tendencias también en ciberseguridad, por ejemplo, el cero tros, que es la confianza cero, que lo que está buscando hacer principalmente es que entre sus principales, digamos, principios, está buscando que la gente tenga mayor, más bien menor nivel de responsabilidad entre sus roles cuando están accediendo a los aplicativos o a la infraestructura de la organización. Entonces, como ustedes saben, algunas de estas cosas se pueden manejar a través de un Active Directory. Ahí se está buscando que la gente tenga lo mínimo necesario, que tenga el menor acceso a todo lo que indispensablemente requiera y lo que no va para afuera. Requieres también, esto está muy enfocado en los temas de identidad, que platicaremos un poco más adelante en el tema, pero la identidad se está volviendo fundamental. Hay mucha relación con los temas de inteligencia artificial. Ahora todo el tema ya inclusive biométrico, pero biométrico con movimiento, con posicionamiento global, etcétera. Pero a nivel regulatorio se nos está exigiendo un principio fundamental, que es la parte de la inspección, la generación de los logs, la observancia de los logs y el seguimiento a todo esto que repositorios, información de logs que están generando los diferentes aplicativos o elementos de infraestructura. Como comentábamos hace unos minutos, la inteligencia artificial y la automatización está tomando una fuerte, un fuerte impulso para los que están un poco metidos en esta parte de seguridad. Podemos tener, por ejemplo, un IDS que está capturando consistentemente los logs a través de toda la organización de su infraestructura, pero realmente se vuelve inapropiado. Podemos tener un día mil, diez mil tipos de eventos y la realidad es que el 95, 98% pueden ser falsos positivos. Entonces, decir que vamos a estar revisando eso uno por uno, la verdad es que es una mentira. La inteligencia artificial lo que está logrando hoy en día es que te permita identificar de mejor forma cuáles verdaderamente pueden ser algunos posibles ataques o ataques que ya se estén perpetrando. Por otro lado, existen algunas herramientas que ahora ya empiezan a ser el centro de trabajo, el centro de trabajo en donde se vuelven los orquestadores, ya sea de un 100, de un IDS, de los firewalls, del WAF, etcétera. Y de esta manera, este concentrador identifica algunos elementos anómalos de tráfico, de interés de ingresar a algunos aplicativos y en ese momento detona una serie de alertas que los elementos que está controlando, como este orquestador que les decía, hacen que se cierren esas amenazas en ese momento. La inteligencia artificial toma un fuerte posicionamiento. El cifrado de la información, la parte de la integridad de los datos también es bien importante para los que estamos en la banca, la vertical financiera que es banca, bursátil y seguros. Hoy estamos más normados y estamos más normados al grado de que si tú mandas, por ejemplo, en medios clásicos, información, por ejemplo, en Wi-Fi, pues eso a través de un sniffer o de algún capturador puedes estar viendo los textos de lo que estás enviando. Entonces, hoy en día, a lo mejor a nivel la capa de transporte, ya inclusive, por ejemplo, el cable de red, te dicen que utilices un protocolo mayormente seguro, TLS1, TLS1.2, 1.3. Hoy en día, medio del estándar es el TLS1.2. Entonces, ese mensaje que no iba cifrado, pues de alguna manera lo cifra a nivel de esa capa de transporte. Pero si tú tienes una aplicación que va a enviarle, digamos, de tu core financiero al SPAY una instrucción de pago, pues ese texto o esa instrucción también las cifras. Y entonces puedes utilizar Hash, puedes utilizar algún MD5, que bueno, ya no es lo más seguro, ya también son vulnerables, o puedes utilizar un Shadow 56, etc. Pero el chiste es de que tú envíes ya elementos cifrados. Hay algunas empresas que utilizan cifrado clásico, de esos que son como matriz, que recordarán cuando estábamos ahí en la primaria o en la SECU, que hablabas con la F, ¿no? El hecho de haberle agregado esa F cambiaba la orientación del mensaje y tú tenías que entender cómo venía ese mensaje para poder descifrarlo. Entonces, hoy en día, también incluso en cifrado clásico, están enviando algunos cambios en el mensaje, que solamente lo conozco a quien se lo estás enviando. Pero el tema aquí es el reforzamiento. Si tú utilizas una inscripción o un cifrado a nivel de la capa de transporte y luego lo utilizas a capa de aplicación, es mayormente seguro. Y si tus aplicaciones también se hablan a través de medios seguros como HTTPS, utilizando certificados, pues vas a incrementar de muy alta forma la posibilidad de que no seas interceptado en tu información. Y eso es una tendencia muy importante en el mercado que menciona Deloitte. Pero como les comentaba, nosotros en la rama financiera está inclusive regulada. El blockchain, desafortunadamente, yo creo que va lento. Creo que hay muchas iniciativas, hay muchas empresas que lo están intentando hacer, pero todavía no toma el ritmo necesario para que esta cadena de bloques pueda ser significativa en la materia de seguridad, sobre todo de la integridad de las cadenas de información. Pero ahí está, es una de las tendencias también. La evolución de la ingeniería social, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto claramente, sobre todo ahora con el tema de la pandemia. Observarán cómo en el primer, en los primeros nueve meses, digamos, del año 2020, hoy en día, tristemente, por todo este tema de la 4T, que hace la pasado vendiendo la idea de regalar despensas y dinerito y aportaciones en general a la gente, ha provocado como una costumbre ya del pueblo, ¿no? De que es su forma de operar. Y entonces el año pasado hubo grandes cantidades de temas de ingeniería social en donde la gente le mandaban SMSs o le mandaban correos. Y le decían a la gente, oye, si tú te inscribes en esta página y me das tus datos, y además pagas en la saldazo, porque así fue, en la saldazo, mil pesos, por eso te vamos a suscribir en un programa en donde mes con mes el gobierno te va a estar mandando cuatro mil, cinco mil pesos. ¿Cómo ayuda? Porque estamos sin trabajo por el tema del COVID. Entonces, imagínense la cantidad de gente que cayó. Esa parte de ingeniería social fue muy fuerte. Y había una tendencia en este 2021 pensando en los temas de las vacunas, ¿no? Que dijeran, consigue tus vacunas o vacúnate por determinado precio. Entonces, se pensaba que en este 2021 iba a venir ese tema de ingeniería social. Este año también estamos viendo mucho la parte de BEC o también Wailing Attack, que es la parte del Business Email Compromise. Esto está más enfocado a simular que yo soy tu jefe, tu director, el comité, que te estoy haciendo preguntas que pueden tener información sensible. Entonces, buscan hacer esa ingeniería social para engañarte. Otros ejemplos que seguramente ustedes ya los conocen. A mí me han llegado de Telmex, de la Comisión Federal de Electricidad. Y de repente, sí, aún estando en este medio, ¡pum! Quiero apretar el botón porque claramente me sorprende que traiga algún dato mío o mi nombre y que a lo mejor debo 24 mil pesos de energía eléctrica. Entonces, cuidado con eso, desconfíen, analícenlo dos veces, hagan una pausa en lo personal y chequen antes de dar un clic porque potencialmente podrían estar arriesgando a sus organizaciones. Hay una creciente importancia de la privacidad de datos y nuevas regulaciones. Lo que acabamos de ver en el documento del BID sigue siendo y yo creo que va a ser fundamental en los años próximos. Pues hay entre debate y temas tecnológicos. Por ejemplo, la contratación no presencial ahorita a nivel celulares, a nivel digital. Me acaba de tocar verlo. Por ejemplo, en New York Life esta semana, haces una contratación para un seguro y te pide, por ejemplo, que firmes y al mismo tiempo te está haciendo una grabación y eso después lo pasan a PDF para la firma digital. Pero ahí, permítanme mencionar el caso del deepfake, ¿no? En donde ya por tus redes sociales, por el Instagram, por lo que quieran ustedes, ya la inteligencia artificial y Facebook, Google y otras organizaciones, a lo mejor yo nunca he pronunciado la palabra parangaricutirimicuero, pero como yo ya di esta conferencia, de alguna manera la inteligencia artificial arma mi rostro y hace que se vea muy natural la palabra parangaricutirimicuero. De tal forma entonces que el deepfake a lo mejor va a retar el que te estén grabando y que estés haciendo estas grabaciones porque posteriormente podría ser un tema de robo de identidad también. Por eso ahora, tanto la inteligencia artificial como la parte de identidad se empiezan a mezclar y es por esto que ya si tienes que hacer un biométrico, pues ahora haces gesticulaciones, haces pruebas de vida, pero ahora ya también te están midiendo cómo estás tecleando, con qué velocidad, con qué presión, si lo mueves a la derecha, si lo mueves a la izquierda, la posición de geolocalización y todo esto está evolucionando muy rápido y van a ser retos que vamos a tener los que nos dedicamos a la seguridad. El edge computing básicamente se está refiriendo a todos los puntos de IoT. Está más enfocado al IoT, pero altamente exponenciado por las velocidades del 5G de la parte de Internet. Empresas como Gartner mencionan que en muy, muy poco tiempo, en muy, muy poco tiempo, se pueden hackear los dispositivos, los dispositivos IoT. Entiéndanse cámaras, lavadoras, refrigeradores, ¿cómo se llama? Aires acondicionados, cafeteras. Muchos de nosotros lo tenemos. Ahí también hay una tendencia muy importante porque recordemos que un área que todavía tiene mucho espacio de oportunidad es la manufactura, la industria. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos circuitos. Los circuitos a su vez tienen software. Finalmente pueden ser chips de procesamiento. Entonces, el que entre alguien ahí y pueda modificar, eso puede dar impactos muy importantes en cadenas de producción. Imagínense ustedes que el metro, ahora que acaba de pasarlo, el famoso metro. Cuando un metro viene avanzando, seguramente alguien ha venido aquí, de repente, ¿no? Le da un jalón y dices, oye, chofer, no trae vacas, ¿no? Tienes que disminuir la velocidad gradualmente. No, no lo hizo el operador. Lo que sucedió es que pasó un sensor, y a lo mejor ese sensor dice que el metro de atrás no se puede acercar a menos de 100 metros del metro de adelante. Y entonces, al momento que pasa ese sensor, ¡pum! Lo baja, ¿no? Lo frena en automático. Imagínense que alguien modifique esa codificación y quiera dar un daño al país, ¿no? Entonces, eso es muy grave. Y ahí hay muchas áreas de oportunidad todavía que se deben de estar observando y que están también referenciadas en IoT o en manufactura y fuertemente impulsadas por los temas de las tecnologías de comunicaciones cada vez más rápidas. Los nuevos ataques de ransomware, la verdad es que son más frecuentes, son más costosos. Ya puedes pedir ransomware como servicio. Hay muchas organizaciones que ya venden su kit, su paquetito, y tú llegas y entonces lo compras y empiezas a trabajar de esta manera y te vuelves un mini ciberdelincuente. Hay señoras, amas de casa, que por ejemplo, como en el Tupperware, ¿no? Como en el C-Class, llegan y les dicen, a ver, aquí tienes un paquete de IPs a estas empresas, y empiezan a tratar de vulnerar esas IPs. Y si lo logran, le avisan al hacker y le dicen, oye, ya encontré unos puertos abiertos, oye, ya encontré algo. Y el hacker es el que realmente está tratando de, o el ciberdelincuente, mejor, es el que está tratando de acceder a eso. Pero la señora ya se llevó una lana porque logró identificar algunas vulnerabilidades de algunas empresas. Ese tipo de cosas no son falsas, así existen en la web obscura, ¿no? La ciberseguridad como servicio, ustedes lo habrán notado, entre tantas herramientas, tantos problemas, tantas tecnologías, pues ya no puedes tener tantos expertos o capacitados. Y como hay poca gente que está capacitada en esto, lo que sucede es que hoy se los están llevando de una empresa a otra por algunas cantidades de dinero. Entonces, la ciberseguridad como servicio es una tendencia porque la gente está prefiriendo rentar los servicios a empresas que empiezan a ser mucho más estables y tienen todas las herramientas tecnológicas. Esto nos lleva, entonces, a algunas de las prioridades, y aquí ya nos vamos adentrando poco a poco en materia de lo que veníamos a conversar hoy, las prioridades del CIO y o del CISO. ¿Por qué lo pongo así? Porque el responsable de la seguridad debería ser el CISO, pero solamente la vertical financiera exige que exista un CISO en el organigrama y que a su vez le reporte al director general. Yo conozco empresas del mercado financiero que ni siquiera tienen CISO, que siguen siendo las responsabilidades del CIO. El día que los cachen van a tener una multa, pero como sea eso ya es regulatorio y no lo tienen. Entonces, a veces el CIO sigue jugando, el director de tecnología, el líder de tecnología, sigue jugando ese rol de tecnólogo más seguridad, aunque las mejores prácticas dicen que él no puede ser juez y par. Entonces, esta gestión efectiva de la seguridad de información y toda esta aprobación presupuestal son algunos de los elementos que recaen en este CISO y o en este CIO. Algunas de las responsabilidades del CISO hoy en día, o en este caso también del CIO, como decíamos, es monitorear la contención de esas amenazas, la respuesta a los incidentes, el cumplimiento regulatorio, y además de todo eso, se suma la justificación de inversiones, que es el tema que nos tiene el día de hoy por acá. ¿Cómo empieza esto? Pero usualmente deben de trabajar siempre una estrategia de seguridad y esto lo vamos a ver en un rato. Te lleva directamente a generar un estudio de riesgos. Si tú identificas, evalúas, haces la valoración de cuáles son tus activos con mayor riesgo, priorizas, entonces podrás determinar cuáles son los escenarios de amenaza y cómo esos escenarios de amenaza te pueden afectar a tus activos. Y entonces las empresas van a vivir haciendo inversiones de acuerdo a su apetito del riesgo. Entonces, si tú llegas realmente a ese dimensionamiento, a esos costos, podrás lograr vender mejor un proyecto y justificarlo. Lo vamos a ver ahorita en un ejercicio muy sencillo, pero que ejemplifica más matemáticamente la teoría, que es lo que estamos platicando hoy. Aquí es bien importante mencionar también algo. Recuerden que la reputación de una empresa es fundamental. ¿Cuántas organizaciones no se han caído por un problema de reputación? Entonces, ya Bezos dice, la marca de una compañía es el equivalente a la reputación de una persona y la reputación se gana haciendo bien las cosas difíciles. Entonces, ¿cuál es el punto clave? La gestión efectiva de la seguridad de la información. ¿Ok? Solo por cultura general, la gestión de la información típicamente está en el sistema de gestión de la seguridad de la información, el SGSI, que ese concepto está más alineado a un tema normativo o de marcos de regulación o de mejores prácticas, como puede ser el ISO 27000, el 31000, etc. Y además, gestiona y ayuda o coadyuva a los temas de la gestión derivada de la parte tecnológica. Bien, el proceso entonces, como decíamos, que es básicamente el concepto de la gestión de riesgos, es la evaluación, ¿no? La valorización y priorización de los activos, entender cuáles son los principales activos, determinación de los escenarios, los riesgos a los que estamos expuestos, y el dimensionamiento del costo y justificación, que insisto, vamos a verlo ahorita en un pequeño ejercicio, como tener una idea de cómo llevar esto de un buen mensaje teórico a un buen mensaje práctico, y a ustedes le ponen el perfume, los moños y los colores para llevarlo con los dueños. La diferencia entre ROI y ROSI, el ROI es el retorno de la inversión, y el ROSI son el retorno de la inversión sobre los proyectos de seguridad. Pero, aquí el enfoque que vamos a ver en el ejemplo siguiente va a ser muy claro. Ahí van a observar cómo hay otros elementos involucrados. Por ejemplo, si me roban, si tengo una multa, si tengo que contratar un proveedor tercero. Es decir, los riesgos y las consecuencias de eso van a estar enfocadas en los modelos ROSI, que típicamente no están enfocados tan claros en los modelos de retorno-inversión, en donde buscas quizás mayor rentabilidad o disminución de gastos. Consejos, si tú eres quien vas a presentar este tipo de proyectos, no le vendas a la dirección solamente el beneficio o el producto, ¿no? De repente llegamos y decimos, oye, quiero un WAF, quiero un Firewall. La gente del comité ejecutivo no es técnica. Entonces, tú tienes que tener un lenguaje que pueda ser un poco más financiero o que te lleve a un número, que arroje algo, que realmente pueda tomar la atención de ese CFO, de ese director general, para que obtengas la aprobación. Ese es más un consejo de estrategia, de formación cultural, cada uno de nosotros profesional, porque los que estamos en ingeniería solemos ser demasiado técnicos. Consejos al momento de presentar el proyecto, otro más, es busca cumplir las expectativas de los dueños o los responsables de servicios críticos. Ejemplo, no sé, nosotros en Casa de Bolsa Finamex tenemos departamento de auditoría interna, tenemos departamento de control interno. El control interno es el CISO y en auditoría interna es una, es un área que nos audita consistentemente a nosotros y a otras áreas, pero, por ejemplo, ellos están muy apegados a las normativas del Banco de México o de la Comisión Nacional de Bancaría de Valores. Entonces, ellos vienen y nos dicen, oye, si no tienes este producto o este proceso o este documento o esta evidencia o este control y viene la autoridad, nos va a multar y la multa es de 500 mil a 5 millones de pesos. Bueno, si ya está eso expuesto por un tercero dentro de la organización, asegúrate de cumplir la expectativa de que el dueño y los responsables de esto sepan que a través de un determinado proyecto vas a poder cumplir esa expectativa y esa necesidad del negocio. Con eso no eres tú quien realmente solo impulsas el proyecto, sino que se cubre algo que es holístico en la organización. ¿No? Es importante hacerles este food, ¿no? El tener el miedo, la falta de la certeza, la duda, el temor. Sí es importante. Si bien yo pongo aquí que no lo vendan así nada más, la empresa no puede vivir todo el tiempo tampoco pensando en cuándo nos van a pegar, cuándo nos van a pegar, qué nos van a hacer. No, hay que ser muy objetivos. Sí hay que informarle a la organización cuáles son las tendencias del mercado, qué es lo que está pasando, cuáles son las posibilidades de que nos ataquen, pero no en un tema como de el lobo y la oveja, ¿no? Porque si estás todo el tiempo tratando de asustarlos, va a llegar un momento en que las personas ya no tengan ese temor y van a poner menos atención a tus proyectos. Entonces, hay que buscar ser muy objetivos. determinan los escenarios de amenaza, riesgos, pérdidas, etcétera, que es exactamente lo que ahorita vamos a presentar en este pequeño ejercicio de Excel. Entonces, vamos a revisar ahorita en este pequeño ejercicio de Excel, que es muy breve, es simplemente ilustrativo, algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la parte de la SLE, que sería esta expectativa de una pérdida, después lo vamos a llevar hacia el tema anual y lo vamos a ir relacionando. Los temas que aquí están descritos en el slide, no me gusta poner mucho rollo, pero, por ejemplo, hay que involucrar temas de qué pasa si hay que comprar otros equipos, qué pasa si tienes que meter a otro proveedor externo para la mano de obra requerida, qué pasa si hay un tema de penalización por parte de las autoridades, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y después, ver cuál es la probabilidad, o sea, este tema de la expectativa anual, cuando pones una probabilidad de ocurrencia estimada que esto típicamente lo observas cuando te vas a escenarios de Gartner o de este, no sé, de Tren Micro, de Checkpoint, de ESET, en donde obtienes datos crudos de las estadísticas y dices, mi probabilidad de que suceda es tanto. Muy bien. Entonces, vamos entonces a observar este pequeño cuadro y, y este es, yo creo, una forma en donde podrían ustedes tratar de vender algunos proyectos en la organización. Punto número uno, cuando ustedes hacen el análisis de riesgo, ustedes lo que van a obtener son los activos de la información. Entonces, tú puedes tener un activo, que sea un servidor, puedes tener activos que sean la información de clientes, puedes tener activos que pueden ser los correos y, o softwares, ¿no? O diferentes servers y entonces tú vas a tener un listado, quizás de 100, quizás de 200, quizás de 300 elementos críticos de tu organización que los vas a obtener a través del análisis de riesgo, que es otra cosa, pero normalmente se puede manejar por eso 31 mil, pero tienes tu análisis de riesgo y la conclusión debería ser un pareto en donde los principales activos, los que te causaría más daño reputacional, financiero, operacional, son los primeros que vas a tener que atacar, ¿no? Y cuando los identificas, la idea sería que si traes un proyecto, hagas un ejercicio como este, ¿no? De lo que estás buscando hacer. Entonces, vamos adelante entonces. Primeramente, vamos a jugar con esto rojo que dice, vamos a pensar que te entró un ransomware y que te está cerrando la operación de los servidores, ¿ok? Y yo les decía en las slides anteriores, considera diferentes cosas en tu análisis. Ahorita voy a usar dos nada más, pero puedes tener cuál es el costo para la operación, cuál es la reparación de los daños, qué puede ser la multa, si esto te está dando un servicio, un proveedor tercero, ¿cuánto te va a cobrar por hora sombre para resolvértelo? Porque a lo mejor tú no tienes todo el conocimiento interno y necesitas traer a alguien más. Entonces, esos son elementos que podríamos enumerar. Ahorita vamos a ver en dónde. Lo primero que hay que conocer es que estas formulitas típicamente traen un factor de exposición del activo, el FE. Aquí lo vamos a limitar a cero y a uno. ¿Por qué? Porque cero va a ser booleano, o no pasa o sí pasa. Imaginen ustedes que hacemos en nuestro análisis de riesgo y decimos, si el SPACE se ve vulnerado porque le cayó un malware que viene del Internet, sería gravísimo. ¿Ok? Entonces, tú escribes una política y dices, el servidor del SPACE no puede por ninguna forma tener una exposición al Internet. en ese momento que se volvió política vienen los de infraestructura, lo desconectan, le hacen las políticas a nivel del firewall, lo que tengan que hacer, pero el chiste es que ese servidor ya no tiene conexión al SPACE, digo, al Internet. Por lo tanto, el factor de exposición aquí es cero, cero porque ya no se está exponiendo Internet, por lo tanto, ya no hay más que hacer. Y entonces, a través de una política y aplicar esa política, puedes hacer que un factor de exposición se vaya a cero y no necesitas a lo mejor irte a comprar un súper software o sistema que te controle la exposición del Internet. Entonces, espero que esta idea más o menos haya quedado clara. Vamos entonces ya al ejercicio, Perse. Vamos a presuponer que nuestra empresa tiene 8 mil clientes y que entonces si hubiera una contaminación de ransomware, lo cual implica que ese equipo o esos equipos porque estamos hablando de una granja, se vieran encriptados y por lo tanto inoperables hasta que no paguemos el secuestro, que esa problemática se enojaran los clientes y tuviéramos una pérdida de clientes del 3%. Ahora que hubo esto de la pandemia, nosotros, por ejemplo, por ahí del 21 o 25 de marzo, nos fuimos al 99% de los empleados a nuestras casas, pero va a haber muchas organizaciones que no lo hicieron o hubo muchas organizaciones que no lo hicieron. Muchos de ellos no pudieron sacar sus productos, sus procesos a sus casas, a home office y entonces cuando el gobierno dijo nadie puede ir a trabajar mañana, ellos no pudieron operar. El que no pudieron operar provocó que muchos clientes dejaran esas empresas y se vinieran con nosotros y a nosotros nos fue bien e incrementamos. Entonces, aquí es un ejemplo similar. Si hubiera un ransomware, ese ransomware me podría hacer perder el 3% de mis clientes, de 8,000 clientes, entonces yo perdería 240 clientes. Pero estos 240 clientes, vamos a pensar que en promedio tienen invertidos 10 millones de pesos. Entonces, 240 por 10 millones de pesos son 2,400 millones. Este es el valor del dinero que hoy en día esos clientes me permiten manejarles y que yo podría dejar de tener en mis arcas, en mi cuenta eje. Vamos a suponer que ese manejo del dinero de los 2,400 fuera el 2%, ya sea porque lo meto en portafolios de inversión o porque yo lo manejo o por comisiones. Este 2% anual, si lo divido al día, sería .00548 y esto quiere decir que este dinero me produce a mí 131,506.85 pesos entonces me los traigo acá y digo la utilidad por comisión de un día 131,506 pero ¿qué creen? Yo les dije involucren paros de operación, reparación de daños, proveedores adicionales, multas. Aquí en el ejemplo yo voy a decir que la autoridad por error porque te castiga, porque te equivocas, no nada más porque no tienes un proceso sino porque te equivocas, me multó con un millón 200,000 pesos. El simple hecho de que un server se me detenga en ransomware un día me cuesta 1,331,506.85 pesos que este es el valor de mi activo. Si ustedes dijeran oye, me van a sacar todo el dinero de la institución financiera, bueno, el valor del dinero de la institución financiera sería el valor del activo, en este caso no, aquí estamos hablando de perder clientes. Ahora, la probabilidad de que esto ocurra en el año, ¿no? El Analyze Rate Vamos a decir que es el 5%, no, no me lo saqué de la manga. Fui, agarré las diferentes encuestas que hay en el mercado, identifiqué tendencias y digo, la probabilidad que esto pase es el 5%. Se lo aplico al 1,031,000, y me deja que la expectativa de que esto pase anualmente va a ser 66,575. Pero como tengo 50 servers que hacen lo mismo, imagínense un Netflix, ¿no? Pues esto me cuesta 3,328,767. Ok. Ahora sí traigo un software de Cymantec que el CEP, el Cymantec Endpoint Protection más la capa del IDR que es la de Detection and Response más la capa del Email Cloud más la capa del análisis en una sandbox de la parte de los correos me cuesta 700,000 pesos. Bueno, yo puedo ya ir con un director general o con un CFO y decirle, mira, si nos pegan con un ransomware no más de entrada perdemos 3,628,000 pesos por día contra 700,000 pesos anuales. Pero además esta me ayuda a cumplimiento regulatorio, me hace los procesos automatizados vamos a reducir los niveles del spam en caso de la contaminación de un solo equipo por algún otro motivo con el IDR vamos a minimizar la posibilidad de que se mueva de forma transversal de forma horizontal a otras máquinas entonces eso justifica los proyectos es una manera de hacerlo más matemático y bueno entonces aquí el tema es ¿cómo va a tener resultado este tipo de presentaciones? pues va a depender mucho del apetito de riesgo de la organización va a haber empresas que aunque les presentes esto así te va a decir no no pasa nada no pasa nada yo supe de un amigo que le cayó y luego luego lo corrigió o a nadie del mercado le ha pasado o ahí en el club de rotarios o en el club de golf a nadie le ha pasado yo creo que nadie va a tenerlo entonces eso va a tener mucho que ver con el apetito de riesgo pero como siempre lo he dicho la estrategia holística de seguridad va a venir directamente dirigida patrocinada y la mayor fortaleza es del director general o el comité ejecutivo o el comité de seguridad en otras palabras de los CXO entonces la alta dirección necesita considerar este impacto conocerlo y saber cómo se va a mitigar este riesgo quiero compartirles por ahí un par de quotes que he sacado tengo cuatro realmente traigo dos digo que hay una ley de contaminación cibernética derivado de la conexión global digital de los seres humanos y las empresas de una forma u otra y tarde o temprano estaremos expuestos a contenido malicioso que afectará nuestro activo más valioso que es la información y como todo el tiempo les he estado mencionando que vamos a hablar alrededor de que los directores generales sean los principales patrocinadores aquí yo resumo el director general el comité etcétera si los altos ejecutivos de la organización no se preocupan por la seguridad el ciberdelincuente se ocupará de sus activos me acuerdo mucho de algunas frases que dicen no te preocupes ocúpate así se resume esto deja de preocuparte y ocúpate realmente de que tus activos estén seguros y bueno para finalizar pues les traigo esta esta anécdota sobre todo ahora en tiempos de la digitalización en tiempos de la seguridad por muchas razones en tiempos de la digitalización porque hay muchas áreas de oportunidad en temas de la ciberseguridad porque hay poco talento y a lo mejor es un momento en donde te puedes capacitar te puedes preparar y volar muy alto para las organizaciones la suma de esta parte digital y la suma también de tu capacitación técnica puede coadyuvar en mucho ¿no? entonces es un buen momento de ser proactivos entonces pues aquí resulta ser que un día en un reino le regalan al rey pues dos dos halcones ¿no? y entonces el rey manda llamar al cetrero al responsable de las aves del educador de las aves y le dice que por favor las eduque para que aprendan a volar y surque de manera maravillosa el cielo azul con sus alas bien abiertas y pasan algunos meses dos, tres meses regresa este experto en aves y le dice al rey que él está muy contento por un halcón que ya está surcando el cielo azul pero está muy preocupado por el otro que sigue ahí detenido y no se ha movido y está en la rama y no entiende por qué el segundo halcón no está surcando el cielo azul entonces el rey le pide al cetrero que convoque a todo el reino y que ofrezca un gran premio aquel que pueda decir cómo lograr que esto suceda que la segunda ave pueda volar y entonces así sucede y de repente ya pasadas las semanas viene el experto en aves muy feliz y le dice al rey que finalmente la segunda ave el segundo halcón ha volado de manera majestuosa con las alas abiertas y que él ya está muy feliz entonces el rey entusiasmado le dice que cómo es posible que cuál había sido el consejo para que la segunda ave abriera sus alas y entonces el cetrero le dice pues fue muy fácil vino Pedro el carpintero y le cortó la rama donde estaba parado y entonces el halcón no tuvo otra cosa más que extender sus brazos y volar por el cielo azul así es este momento algunos de nosotros nos hemos ido muy a casa y ahí estamos como low profile y estamos esperando a que acabe la pandemia y otros de nosotros estamos buscando oportunidades digitalización los riesgos de la ciberseguridad y como les decía qué le podemos aportar a nuestras empresas para estar mejor cada día y minimizar los riesgos pues ha sido un placer estar con ustedes muchas gracias es lo que traigo para ustedes en esta mañana o esta tarde y espero que sea de utilidad y que aporte valor en sus vidas en sus profesiones y muchas gracias un placer nuevamente gracias a la ULAC no al contrario José Luis muchas gracias por tu por exponernos tu experiencia por el tema que estás tratando tenemos varias preguntas que te voy a ir pasando a ver tú dime si se puede contestar ¿qué porcentaje del presupuesto total de TI en Finamex se invierte en ciberseguridad? de Finamex no te voy a contestar pero los estudios de Gartner hay un documento de Gartner que ellos generan año con año y reciben o sea el concepto se llama el ITK Metrics y el ITK Metrics hace una evaluación a nivel global de las diferentes verticales de mercado es decir puede hablar de finanzas puede hablar de servicios puede hablar de turismo puede hablar de manufactura y el global en general anda por ahí más o menos como de un 4% digo en alguna vertical va a estar 3.7 hay algunas que llegan a 2.2 pero traes ahí un porcentaje importante muchas gracias otra pregunta ¿cuál es el principal obstáculo para obtener aprobación de inversiones en ciberseguridad? yo creo que son varios y va a depender de la organización hay empresas que sinceramente no tienen ni idea de lo que está pasando o sea ni lo creen creen que es una película entonces ahí el principal obstáculo es la ignorancia la falta de evangelización que la gente que está abajo de los dueños no les hace el push no les hace llegar el dato no les informa de lo que está pasando realmente en el mercado y eso es un problema de la persona de la dirección que tristemente no lo conoce pero si yo lo conozco y no lo comento también es un problema mío yo lo que haría sería señor hay estos problemas no quiero invertir bueno yo ya cumplí por escrito te lo pongo que ya cumplí en avisarte el día que venga un problema claramente la responsabilidad está en el dueño la segunda en un año muy complicado en materia financiera para algunas organizaciones es que los presupuestos se detuvieron se ven limitados entonces no mucha gente tiene el apetito de la inversión si te vas a gobierno pues todo el tiempo estuvo parado apenas ahí medio hay algunos que te dicen que ya están salpicando algunos por regiones pero no no se habla de este tema yo hace poquito critiqué fuertemente un post de empleo en linkedin porque decía se busca experto en ciberseguridad y el salario era 10 mil pesos para los que están aquí que han estudiado esto dices entre la maestría los años que tienes que saber de infraestructura lo que te lleve a la especialización de normativas no sé creo que un experto para como lo redactaban traía un tema de al menos 10 años de estar con estos temas viviéndolos en el día a día y entonces si tú le pones un presupuesto 10 mil pesos para tener un experto ahí está el primer problema ¿no? ¿qué te puede aportar alguien al que le llamas experto por 10 mil pesos? ahora ya a nivel nacional imagínate en dónde está la seguridad del país estaría gravísimo y lo mismo nos va a pasar cuando vienen los diferentes canales de distribución los fabricantes todos los fabricantes todos son estupendos pero de alguna manera el comercial va a vender entonces es muy común que él podría presuponer que que en un alto porcentaje tú vas a minimizar tus riesgos holísticos de la empresa si tienes su herramienta y la realidad es que no si te pones a contar pues dices a ver tengo un WAF tengo un ciclo de desarrollo seguro tengo un firewall tengo las ACL tengo el sistema de parcheo o sea podríamos enumerar aquí 20 y tú como director general y corporativo que no entiendes esto a cuál inviertes y por lo tanto de repente hay una confusión en los dueños que dicen oye cada semana vienes y me pides algo nuevo ahí el error por eso yo les sugería vengan a partir del análisis de riesgo si tú me dices tengo 100 riesgos y los 10 primeros y más graves son estos y ya te lo informé y no quieres invertir ya es tu problema pero si sí vamos a invertir en aquellos 10 primarios en donde sí o sí inviertes porque si no nos van a pegar entonces ya no vendiste un producto ya no viene el comercial a venderte espejitos sino que tú tomaste el control de tus riesgos y ofreciste las herramientas necesarias para minimizar ese riesgo entonces creo que son los tres elementos que me estoy encontrando fuertemente ahora hay competencia también yo creo que sea el cuarto los competidores están súper agresivos si te vas a WAF hay cuatro o cinco si te vas a temas de base de datos hay cuatro o cinco y todos son muy muy competitivos entonces hay veces que cuesta trabajo determinar y luego se vuelve demasiado técnico pero técnico 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 de bits y bytes entonces es complicado identificar en dónde sí te va a aportar en dónde no te va a aportar y ahí puede venir una situación también complicada para que tú sepas lo que vas a pedir para que el jefe te lo entienda claro una pregunta más que si nos podrías dar tu opinión acerca de la seguridad de las aplicaciones bancarias y servicios de conexión intermedia que tienen a su disposición los principales bancos de México como el caso de Spey o de Prosa bueno son dos cosas diferentes las aplicaciones bancarias como tal no las puedo juzgar porque al no estar yo en cada uno de los bancos o de los bursátiles no las conozco de fondo lo que puedo opinar es que hay una regulación importante que viene a parte de nuestras instituciones que norman al país ese segmento y el deber ser es que todos y cada uno de nosotros debemos de estar aplicando los controles presentando las evidencias y corriendo los procesos apropiados para que la autoridad esté cómoda y eso ayude a minimizar los riesgos la autoridad creo que ha hecho un buen trabajo se ha metido mucho y ha sido muy exigente entonces considero que en la medida que cada uno en su propia empresa lo atienda bien se va a minimizar el riesgo creo que no pasaba bien hace tres o cuatro años por eso se dio el problema del SPAID afortunadamente últimamente no se ha visto esto pero quiere y además el BID también lo manifiesta quiere decir que vamos avanzando en madurez entonces esa es mi opinión del lado de las comunicaciones que estaban preguntando nosotros como a mí y en la presidencia de seguridad y en el comité de sistemas seguramente también así funciona el ABM y en seguros existen enlaces controlados propiamente o normados vamos a llamarlo así por parte de las autoridades que suelen ser canales seguros bien resguardados monitoreados auditados y es una propiedad o es una facultad de las autoridades e insisto yo creo que han estado haciendo bien su trabajo y que cada día son más estrictos en esa normativa en relación con lo que has mencionado en la parte de la autoridad tenemos una pregunta que cuál es el marco legal que representa una potencial penalidad para una empresa mexicana dejando el aspecto delictivo de fuera y qué regulación real hay en México que pudiera abrir la puerta para que la autoridad te pueda penalizar pues es que fue muy abierta la pregunta es demasiado ambigua a ver si estás en el mercado financiero hay cosas súper estrictas tan simples como te voy a auditar una vez al año o una vez cada dos años presencial y lo otro es una auto auditoría y te haces un cuestionario y tú respondes y si la autoridad cree que la información que viene ahí no es la apropiada o no se apega a la normativa o no coadyuva a minimizar el riesgo te vuelve a preguntar y acaba multándote ¿no? ¿por qué? porque es un marco regulatorio de las instituciones financieras entonces eso existe y lo conocemos y tratamos de que no nos pase porque es triste que te multen de medio millón para arriba por un error ¿no? y hablo errores hasta de describir un proceso ya ni siquiera hablo de la tecnología ¿no? oye es que no tienes documentado esto y chin te pueden multar eso está pues está dicho por la autoridad y hay que cumplirlo por eso digo la autoridad ha hecho muy buen trabajo si nosotros nos aplicamos lo vamos a reducir en materia externa legal depende de lo que haya querido preguntar este colega ¿no? por ejemplo hay especialidades yo estoy trabajando ahorita con especialidad de peritaje forense las cadenas de custodia cómo ves una página web cómo la extraes cómo sacas información de discos duros cómo la controlas a través de hash si haces M5 si haces hash dado 56 cómo presentas eso ante un notario para que se evidencia si hay algunos marcos regulatorios no sé por ejemplo hay discusiones legales entre que vamos a pensar que la empresa te quisiera despedir porque se metió a tu correo ¿eso es legal o ilegal? bueno ahí hay como todo un tema pero técnicamente en resumen yo te diría que es legal ¿no? aquí curiosamente lo que no es legal lo que no se considera ilegal perdón es que a lo mejor este vamos a pensar y es en serio es un caso real vamos a suponer que tu esposa se metió en tu información confidencial y te causó un problema porque te estabas divorciando porque te cachó algunos datos y te evidenció etcétera bueno ella sí tiene el derecho ¿no? de revisar por ser tu esposa ese tipo de información entonces si hay un marco regulatorio ¿qué tan avanzado está? pues va a depender de lo que estás haciendo a lo mejor el que te hayan robado la información si tú presentas propiamente un concepto de oiga es que fulano de tal me hizo un phishing pues a lo mejor a lo mejor te van a decir no pues perdón el concepto no es phishing ¿no? el concepto tú no me puedes tú no puedes demandar a Pedro porque te hizo un phishing demandalo por fraude porque a través de la información que obtuvo te sacó dinero ¿no? y tú te diste cuenta y tienes la evidencia pues es un fraude ¿no? entonces hay que apegarse a la jerga legal y hay cosas que entonces podrías reclamar ¿no? sin embargo sí hay que reconocer que hay mucho camino por hacer y por ejemplo en el país no hay como un no hay como un organismo como lo hay en España colegiado en donde en ese sentido pudiera haber mucho más fuerza en toda la parte forense ¿no? entonces creo que hay mucho por hacer en el país pero va caminando ok tenemos creo que tiempo para un par de preguntas más ¿qué metodologías o buenas prácticas son recomendadas para la gestión de riesgos? principalmente vete a 31 mil arráncate con la parte de 31 mil y si ustedes son nuevos novatos no hay presupuesto o no hay un experto en este tema trabajenlo relativamente simple o sea el primer arranque puede ser un pinino muy sencillo en Google te metes y buscas matriz de riesgos y te van a poner varios ejemplos entonces lo principal identificar es cuál es tu cuál es tu este tu activo cuánto vale tu activo cuál es el porcentaje si le afectan a tu activo es decir es un activo rojo amarillo verde vamos a describirlo así muy sencillo en donde el rojo se vuelve crítico y cuál es el porcentaje de éxito de un ciberdelincuente para que lo afecte en qué puede variar ese porcentaje de éxito vamos a decir a ver el porcentaje de éxito actual de que un ransomware afecte un servidor del SPAY es 60% sí pero para que yo llegue a ese servidor del SPAY tuve que haber violado el firewall los ACL las VLANs solamente tres personas tienen permiso para acceder ahí estoy encriptando cifrando información ah bueno a lo mejor ese 60% bajó a 4 entonces en lugar de estar en el número 1 aunque sea muy riesgoso tomó una posición 12 entonces hay ejercicio o sea metodología 31 mil empiecen por eso y del otro lado si estás medio novato lo que les acabo de comentar pueden encontrar algo directamente en Google para hacer unos primeros pasos ok una última pregunta José Luis ¿qué ideas nos puedes compartir para tasar entre paréntesis entre pesos y centavos el prestigio de una organización? ¿me puedes repetir? ¿qué idea me puedes pasar para? ¿qué idea nos puedes compartir para tasar de manera económica me imagino el prestigio de una organización? si lo viera como fórmula yo creo que no hay fórmula pero yo lo vería inclusive deja la organización como persona tú eres lo que tienes si te queman pues ya no ya no vales ¿no? ¿quién te contratas? si te vetan si te vedan ya no vales nada aquí pasa exactamente lo mismo imagínate la organización que tú tienes no sé la mía yo trabajo para una organización que tiene más de 40 años en el mercado piensa nada más el sufrimiento las noches sin dormir los esfuerzos los riesgos ¿qué ha pasado mi compañía para llegar a donde está ¿no? a ser la segunda del país como casa de bolsa o sea todo entonces cuando a mí voltea mi jefe y me dice tú eres el responsable de la seguridad puta créeme que como el pípila ¿no? la loza que traigo en la espalda es muy alta entonces la responsabilidad para buscar esa esa minimización del riesgo pues es fundamental más que una fórmula yo diría que se convierte en un tema booleano que no te peguen porque le afectas gravemente a tu reputación que la recuperas que hubo gente que no se dio cuenta que bueno que hubo gente resiliente va pero no estuvo padre que te hayan pegado una de las preguntas muy comunes cuando hablamos de seguridad es oye ¿y qué hago cuando ya me pasó? está bien complicado dar una solución para qué haces cuando ya te pasó o sea ¿en dónde te pasó? en todos los servers en comunicaciones en los robots que controlan los warehouse en la cadena de producción ¿tienes respaldos? ¿no tienes respaldos? ¿cuánto me tardo en bajar una imagen de respaldos? ¿tienes un servidor igualito para poder hacer una imagen? o sea eso y es muy complicado decirlo a la hora que ya te pasó mi consejo siempre es no se esperen a que pase o sea desde antes busquen cómo minimizar el riesgo por eso he insistido mucho en el riesgo en el director general en ese pareto de dónde te pueden pegar menos y a partir de ahí generar una estrategia holística de tecnología y de procesos muchas gracias José Luis tenemos un poco de más preguntas pero el tiempo ya se nos está terminando todas tus respuestas son excelentes y bueno te felicitan mucho por los conocimientos que has compartido con toda la comunidad no hombre pues muchísimas gracias qué bueno que hayan servido y viniendo de todo el equipo que está por acá hoy en verdad es un es una una palmada a la espalda para continuar estudiando y divulgando esta información muchas gracias José Luis gracias a todos los a todos nuestros invitados que estuvieron con nosotros el día de hoy les recordamos que cada miércoles último de mes tenemos un webinar de seguridad informática y pueden estar al pendiente en el link que ya les compartimos ahí en el chat que ya les compartimos en el link que ya les compartimos que ya les compartimos